Hola chicos, ¿cómo están? Esta semana, como ya vieron en las actividades, vamos a trabajar con las fracciones decimales. En primer lugar vamos a repasar el concepto de las fracciones decimales. ¿Qué es una fracción decimal? Dijimos que una fracción decimal es aquella fracción que en su denominador, es decir, en la parte de abajo de la fracción, tiene el número 1 seguido de 1 o más ceros. En este caso tiene el número 1 seguido de 2 ceros, forma el 100. Esta fracción se lee 17 centésimos. Para seguir repasando les traigo 3 ejemplos. Vamos a ver el primero, 25 décimos. Cuando el numerador tiene el 1 acompañado de un solo 0, forma el 10, se llaman décimos, es decir, que hay una sola cifra después del 1. En cambio, cuando los ceros son 2, se llaman centésimos. En este caso la fracción sería 16 centésimos. Y por último, cuando después del 1 hay 3 cifras, es decir, 3 ceros, se llaman milésimos. En este caso la fracción sería 8 milésimos. Ahora vamos a aprender a transformar fracciones decimales en expresiones decimales. Para eso vamos a usar los ejemplos anteriores. En primer lugar, 25 décimos. Lo primero que vamos a hacer es copiar el numerador tal como está, 25. Ahora vamos a correr la coma la misma cantidad de veces que ceros haya en el denominador. En este caso, una vez. Nos va a quedar 2,5. Esto se lee 2 enteros, 5 décimos, porque hay un solo número después de la coma. Vamos con el segundo ejemplo. 16 centésimos. Otra vez copiamos el numerador tal como está, y corremos la coma 2 lugares a la izquierda. En este caso nos va a quedar la coma delante del número. Tenemos que rellenar ese espacio con un 0. Nos va a quedar 0 enteros, 16 centésimos, porque son 2 lugares después de la coma. Ahora vamos a aprender a hacer el proceso inverso. Pasar de una expresión a una fracción. Vemos el primer ejemplo, 2 enteros, 4 décimos. Lo que vamos a hacer es copiar el número tal como está, sin la coma, en el numerador. Y en el denominador vamos a poner un 1, y tantos ceros como cifras haya después de la coma. En este caso hay 1, ponemos un 0. Nos queda 24 décimos. En el segundo ejemplo tenemos 1 entero, 36 centésimos. Vamos a copiar otra vez en el numerador todos los números sin la coma. Y en el denominador vamos a poner un 1, y tantos ceros como cifras haya después de la coma. En este caso hay 2 cifras, ponemos 2 ceros. Nos va a quedar 136 centésimos. Y vamos con un último ejemplo. 0 enteros, 151 milésimos. Vamos a copiar todos los números en el numerador. En este caso el 0 adelante no lo ponemos porque no tendría sentido. Y abajo vamos a poner en el denominador un 1, y tantos ceros como cifras haya después de la coma. En este caso hay 3, ponemos 3. Nos queda 151 milésimos. Volpe al formular. 12. 20. 21. 22. 23. 24. 24. 23. 21. 22. 24.